Hola, bueno, aquí contigo Raimond Shamsó. Ya sabes, soy autor de unos 25 libros de desarrollo personal y también de negocios y de riquezas. Bueno, seguramente has leído ya El Código del Dinero, que es mi libro más conocido, pero no sé si sabes que después de ese libro escribí otro, que es Adelanta tu jubilación, un libro que es la segunda parte del Código del Dinero. Adelanta tu jubilación. Y en ese libro pongo encima de la mesa uno de los problemas que creo que no están resueltos y que no creo que vayan a resolverse y mucho menos por los estados. Los estados, los gobiernos, no tienen la opción, no tienen la posibilidad ni más remota de poder solucionar ese tema. Ellos dicen que sí, que tienen planes, ideas y proyectos, pero no pueden hacerlo. Y no pueden hacerlo porque está fuera de sus manos controlar variables como, por ejemplo, la demografía. Tú sabes que la población en el mundo occidental está envejeciendo, con lo cual hay menos personas activas que puedan pagar la jubilación de cada vez más personas que son pasivas, que están recibiendo pensiones. Como eso va a más, es muy probable que en el futuro no haya personas activas que puedan soportar o pagar ese sistema de pensiones que se diseñó hace muchísimo tiempo. Es un sistema de pensiones que se diseñó en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo era otro, la población era otra y la economía era otra. Entonces había una ocupación masiva, pero ahora no es así. Tú sabes que vamos a una economía robotizada donde muchísimas menos personas van a trabajar, con lo cual muchísimas menos personas van a cotizar, a no ser que obliguen a los robots a cotizar la seguridad social, que eso está por ver. Así que este es un problema que está abierto y yo te invito a pensar en él. No creas que el Estado va a retirarte, no puede hacerlo. Lo único que puede hacer es retrasar la edad de jubilación y de hecho lo va a hacer, la mayoría de las personas tendrán un retiro legal en los 70 o 75 años de su edad. Algunos no podrán hacerlo nunca, porque ni siquiera la pensión que van a recibir, como va a ser tan pequeña, ni siquiera esa pensión les va a bastar para sobrevivir. Con lo cual muchísimas personas, aunque legalmente estén jubiladas, no podrán dejar de hacer alguna cosa porque no les va a llegar. Con lo cual yo te invito a que corrijas y arregles ese problema que sí está en tu mano, corregir, y sobre todo que reflexiones en algo. Y es que nadie tenga que decirte a qué edad tienes que retirarte. Decide tú cuando quieres retirarte. Si no quieres retirarte nunca, también está bien. Pero si quieres retirarte, decide tú cuando quieres retirarte. Si a los 50, a los 60, a los 70, a los 80 o a los 100 años, no importa. Decide tú cuándo. Y también es importante que decidas con qué dinero quieres retirarte. Ponte tú tu asignación de retiro y no dependas de leyes arbitrarias o de repartos arbitrarios que seguramente van a ser insuficientes para mantener el coste de la vida en un futuro que va a ser caro. Eso es seguro. Así que piensa en cuándo quiero retirarme, con qué dinero quiero retirarme. Y voy a tomar las riendas de este tema porque los estados, los gobiernos, ninguno, sea el color que sea, tiene la capacidad de solucionar este problema y obviamente ya te darás cuenta de que la forma de arreglarlo es crear una máquina de hacer dinero, es decir, un negocio que te pertenezca, que sea propio de tu propiedad y en el cual tú puedas graduar la intensidad de la fabricación de billetes de esa máquina de hacer dinero y también de automatizar y convertir en ingresos pasivos parte de los ingresos que genere ese negocio. Todo eso ya lo explico en el código del dinero, también en Adelanta tu jubilación. Así que lo que quiero solamente con este vídeo es que no descuides ese tema en manos de quien no tiene la opción ni ninguna posibilidad de resolverlo, resuélvelo tú y resuélvelo cuanto antes, porque pudiera ser que te pillara ya mayor y sin capacidad de reacción. Así que ponte en acción, ponte en marcha, ves pensando en cuándo te quieres retirar, con qué dinero y crea la máquina de dinero que va a hacer posible todo eso. Y si algún día recibes una pensión, pues se la regalas íntegramente a tus nietos porque seguramente servirá para eso, para pagar cuatro caprichos y poco más. Bueno, si te gustó el vídeo, pues suscríbete aquí abajo, te suscribes. Deja comentarios también en el canal y voy a sorprenderte con algún nuevo vídeo, ya sabes, hablando sobre lo que tocamos en este canal, Canal Dinero, Dinero Consciente. Gracias. Gracias. Gracias.